Está muy rico el día, papi, voy a desliar. Está nubladito. Para que se mantenga así. Porque ahora toca un montón de subidas. Desayuno listo. Su pancito con paté. Y amante. Alu quita la malla de Durazno. ¿Qué tal? Estos últimos días. Estoy haciendo un break. Más o menos de las 1 y media. Hasta como las 3 la tarde. Aquí basta un poco el ser. Y no pegar hierro. Con el sol tan fuerte que me he quemado mucho. Así que ese es el método último que estoy utilizando. Estoy en la placita de Puntaquí. El camino por el que voy, están haciendo unos trabajos. Tenía una leve sospecha de que algo estaba sucediendo. Y claro, tuve que haber tomado un desvío que estaba allá atrás. Estaba como 15 kilómetros atrás. Porque está cerrada la cuesta. Hasta marzo. Me acaba de ver el supervisor. Menos mal que me avisó en todo caso. Porque si no, hubiese llegado a la misma cuesta allá arriba. Y oso. Así que... Así que... Vamos a ver recalculando. Yo creo que puede que me quede hoy día en Puntaquí. O dependiendo de la respuesta de un amigo. Me metí por una ruta un poquito más alternativa para variar. Señiego creo que se llama el sector hacia donde va. Está como a 5 kilómetros. Y después sigue por dentro. Pero o sea, ya hay un silencio mayor que en la otra carretera. Así que... Ya creo que fue una buena decisión. Esta ruta fue muy entretenida. En realidad la busqué para salir un poco de la ruta principal. Para eliminar el asunto del ruido de los vehículos más que nada. Aquí me fui por dentro. Un poblado... Chasitoos rurales. Y el camino era loma de bajada. Y con el mismo impulso de la bajada. Lograba subir. Así que... No, entretenía. Muy entretenido. Tenía también humedales. Por ahí pasa el estero Puntaquí. Donde... Habían patitos. Garzas. Muy lindo, muy lindo. No, no. No, no. No, no. Caída. Es peligrosa herramienta, solamente grabando con una mano, voy a tener que cambiar la posición de la mano, recupera. Bueno, acá está el reflejo de lo bonito que era el estero bonito aquí, como les digo, hay un montón de patitos, las garzas se veían bonitas, unas garzas blancas que aparecían de vez en cuando, pero muy agradable el camino y sorpresivo también, porque era un camino que no tenía considerado. Dentro de la ruta que me pegué, me vine a Socos, hay un camping que se llama Socos, tiene baños termales y varias cosas, pero está cerrado, está cerrado, cerrado, pero ahí el amigo cuidador me dijo, como está cerrado, voy a instalar la carpa en ese rinconcito, no le llega nadie, así que agradecido, agradecido de semejante invitación, así que voy a instalar la carpa por acá, acá no pega el viento, así que mañana en la mañana salgo temprano, porque a esto le está pegando el viento, me hace imposible seguir pedaleando, así que a tomar precauciones. de vuelta a la ruta 5, ventajas tiene una verma gigantesca y también en teoría se va más rápido, desventaja es lo único que normalmente uno pierde la chispa de ir mirando al entorno, pero en realidad no es una desventaja mayor, porque al final como que llega un poco más rápido a lugares que a lo mejor ando ahí buscando, así que eso. Una de las ventajas que tiene este lado es que hay picadas de camioneros y esas son, uno, baratas y contundentes, así que eso es una gran ventaja y así elimino andar sacando la cocinilla y todo. ¡No! ¿Qué pasó acá? Vamos a ver si aguanta. Por favor hace tu efecto líquido antipinchazo. Venga que quede. Vamos a ver si funciona o si no, danger, danger. Listo. Inflé. Vamos a ver cuánto dura. Yo tengo toda la fe en el producto. Vamos, vamos. O si no voy a tener que parar un poquito más allá para parchar como corresponde. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me ha costado este camino? De hecho hay un parque eólico, por lo mismo hay mucho, mucho, pero mucho viento. Me dijeron que me colocara por acá. Es una losa, ¿no? Como no puedo destacar. Pulpos, again. Ahí quedo con mis pulpitos. Pulpos salvan para todo, compadre. Para todo. Ahí con los cabellos. Uy, ustedes deben hacerme ahorrar los cabellos de lado. Están bonitos. Esta fue la estación de mantos tornillos. Y me quedé al lado de una iglesia. Me dijeron que me podía acampar ahí. Y en realidad se veía muy tranquilo. Pasé muy buena noche. Este tramo fue muy ventoso. En realidad está un parque eólico ahí mismo. Y está puesto ahí por eso. Porque hay mucho viento casi en todo el día. Y aquí ya como que venía menos colapsado con el asunto del ruido que genera la carretera a las 5. Muchos vehículos zoom, zoom, zoom. Sonando el zumbido. Al final uno pierde la atención del mismo camino. Así que aquí el día siguiente ya como que está tomando listo la decisión para poder salir de la ruta 5. Son las 6.40 o 6.50. Y perdió igual aire el neumático. Así que no me puedo hacer el loco. Tienes que parcharlo nomás. Así que voy a aprovechar que tengo tiempo. Tiempo hay de sobre. Así que vamos a parcharlo. Para evitar lo que se necesita. Bueno, lo he visto tanto en el camino que por qué no dejar uno ahí. Día domingo de elecciones. Voy terrible alone. Por las 5. Está nublado, cayendo una chispita. Pero nada que sea muy perjudicial. Cero viento. Eso es importante. Y eso. Vamos a ver hasta dónde se llega hoy. Se ha comportado bien el neumático. Le pegué su marcha. Y no ha perdido nada de aire. Así que creo que lo logré. Así que eso. Ya, aquí me voy a quedar. Se decidió. Bueno. Estoy atrás de una caseta de pesaje. Esto no tiene. Estoy lejos del. O sea, no estoy a vista de los vehículos que van hacia el sur. Algunos que van hacia el norte me pueden divisar. Pero. Pero. Este carretera no tiene retorno. Así que da lo mismo. Pero aquí tengo un espacio más o menos plano. Me tope un poco el viento. Si. A no ser que salgan sus buenos ratones. No en la noche. Pero. No creo. No se ve comida. No un lugar donde la gente deje comida. Así que. Acá. Acá me instalo. 아주 reciben. Ahi. Aquíность. ¿Qué ves? Última sección por la ruta 5. aquí ya culminó mi paciencia el ruido de la ruta 5 así que llegué hasta Huenteleuquén pasé a comprar empanadas que es creo un sector muy famoso por sus empanadas todos los locales decían las famosas empanadas de Huenteleuquén así que compré unas empanaditas para salir del empacho no sé si pinché de nuevo o quedó mal parchado pero ahora perdió todo ahí así que operación cambio de cámara nomás para no andar parchando y esperando a que falle así que a sacar todo y a cambiar la cámara para eso traje repuestos ya, mano a la obra nomás a cambiar la cámara pero eso venía preparado ojalá que no con el tiempo que no la he sacado, ojalá que no se haya partido, quemado no creo esto es lo importante de las decisiones salir de los principales y utilizar alternativas bien camino sorpresa Tunga Norte por aquí por el Valle del Choapa bonito, hermoso, estupendo, tranquilo aquí se pueden notar las diferencias de caminos de repente lo otro te da más agilidad, más velocidad para llegar en avance pero uno se va perdiendo esas cosas solamente ver animales, compartir, sentirte como parte dentro de la misma fauna que está alrededor aquí ya en camino a Guillapel que es un lugar más o menos grande dentro de la zona hay terminales de bus y todo venía madurando la idea de que en realidad a mí no me gusta pedalear por pedalear solo por hacer kilometrajes sino que me gusta ir como conociendo el entorno y si me gusta un lugar me quedo pero en este caso como tenía la misión de llegar para navidad a Santiago se empezó a adornar como una meta medio complicada así que como no me podía ir quedando donde gustaba siempre decidí embalar todo, llegar a Guillapel, tomar un bus y ir tranquilamente a Santiago así que eso hice ¡Muy bien! ¡Muy bien!